...lo mejor de este trabajo sea su director, el inglés Roger Spottish. El reportaje está firmado por Alberto Bermeja. Podemos clonar a su animal de compañía en unas pocas horas. ¿Cómo lo hacemos? Es muy posible que dentro de algún tiempo, más pronto que tarde, encargar un clon nos parezca tan normal como pedir comida a domicilio o sacar dinero de un cajero automático. Eso es al menos lo que propone El Sexto Día, un relato ligeramente futurista con algunos toques de comedia y generosas dosis de acción y defectos especiales dirigido por Roger Spottishwood y protagonizado por el hercúleo Arnold Schwarzenegger. ¿Qué diablos pasa aquí? Usted colabore y no le pasará nada. ¿Nada? Hay alguien en mi casa comiéndose mi tarta de cumpleaños con mi familia y no soy yo. Schwarzenegger encarna en El Sexto Día a un tipo casi vulgar, salvo por sus aficiones, que se ve sorprendido en su buena fe por una entrometida réplica de sí mismo. Pero es que ese no soy yo, ni siquiera es humano. Espera un segundo, ¿cómo puedo saber que tú eres tú y no eres él? Fíjate, míralo, también se le da falta en la carpintería. Tú, no eres tú, eres yo. No me digas. No es la primera vez que el voluntarioso Schwarzenegger manifiesta en público sus problemas de identidad ni la única en que se ha visto obligado por las necesidades de la ficción a desdoblarse en la pantalla. Realmente no debe ser fácil saber quién es uno después de haber dado y recibido tanto y de encarnar tantos personajes de naturaleza inquierta. Héroes primitivos, galácticos o contemporáneos, matones de este mundo y de otros, o sufridos robots obligados a esconder su sofisticada maquinaria bajo una apariencia moderadamente humana. ¿Eh? ¿Nos dónde eres? De Austria. Odio la violencia. Nunca voy armado. ¿Qué hacía tu padre? Era escultor y profesor. Conteste con sinceridad y su divertida mucho más. ¿Qué orientación sexual tienes? Heterosexual. Oh. Arnold Schwarzenegger llegó al mundo del espectáculo después de alcanzar la categoría de máxima estrella del culturismo como certifican sus cinco títulos de Mister Universo. Para entonces el cine había sustituido el arte de los buenos diálogos por una dialéctica mucho más contundente. Pasar más horas en los gimnasios que en las escuelas de arte dramático facilitó la imparable escalada de Schwarzenegger hasta las pragmáticas cimas de la industria y a entrar en dura competencia con la otra estrella del género de acción, Sylvester Stallone. ¿Cómo se llama ese imitador que yo me entere? ¿Quién le ha dado permiso para pretender ser Hércules? Su primera aparición en la pantalla, todavía bajo el nombre de Arnold Strong, le presentaba como una reencarnación actualizada del mito de la musculatura. Hércules. Griego, ¿eh? De una familia muy antigua. Señor, yo soy democrático. Bob Raffelson le confió un papel a su medida como amigo de confianza de los protagonistas en un melodrama sentimental y deportivo que arrojaba sobre su figura una mirada casi documental. Hazme caso. Será rico y poderoso un hombre feliz. Yo ya soy feliz. ¿Quién eres tú? Conan. La espectacular forma física de Schwarzenegger despertó la imaginación de John Milius que le brindó la oportunidad de encarnar a un auténtico héroe de cómic en Conan el Bárbaro, un personaje que dio la medida de sus posibilidades expresivas y lanzó definitivamente su carrera. Sara Conor. ¿Sí? Poco después, el visionario James Cameron hizo un primer intento de convertirse en el rey del mundo aprovechando el hieratismo petrificado del actor para construir uno de los matones más despiadados de las últimas décadas, un robot de aspecto humano llamado Terminator que se convertiría en modelo de infinitas ficciones futuristas. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Más avispado al parecer en la realidad que en la ficción, Schwarzenegger ha apoyado abiertamente las campañas presidenciales republicanas, se ha casado con una representante de la familia Kennedy y ha demostrado un afinado olfato para los negocios. El éxito de Terminator condenó a Schwarzenegger a vivir de las rentas durante una buena temporada. Prolongando sus habilidades monocordes en una tediosa serie de personajes de invariable actitud resolutiva. La rutina se rompió moderadamente con el intento metalingüístico de parodiarse a sí mismo y de situarse alternativamente dentro y fuera de una pantalla de ficción en El último gran héroe. El mismo ánimo experimentador flotaba en las imágenes de Mentiras Arriesgadas, una comedia algo más ingeniosa en la que Schwarzenegger se burlaba de su propia imagen y de las tópicas convenciones de la serie de James Bond y sucedáneos. Convertido ya en una estrella con peso específico, el actor se permitió la licencia de aportar sus dotes interpretativas a la larga galería de malvados carismáticos de la saga de Batman. Las limitaciones de la edad y el progresivo abandono de la disciplina culturista propiciaron un cambio de rumbo sustancial en la trayectoria de Schwarzenegger, que llegado el momento hizo unos cuantos intentos más o menos serios de trasladar su corpulencia al terreno del humor. Sus incursiones en el campo de la comedia llevaron al actor a mostrar su cara más amable entre una piara de niños incontrolados y hacer públicos sus inverosímiles cambios hormonales. Estoy un barbaro. Eres virgen. ¿No crees que te estás volviendo un poco blandito? ¿Por qué la buscas? ¿Por qué es tan importante? Solo la chica. Mátale a él. Privado de otras virtudes, Schwarzenegger disfruta de una envidiable intuición comercial que le incita a alistarse en proyectos tan oportunos como el fin de los días. Un thriller de tintes sobrenaturales en el que se enfrentaba al mismísimo diablo a la luz apocalíptica del fin de milenio. ¿Los buenos eran esos? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? En todas las películas que realizo hago las veces de productor ya que siempre me involucro en el desarrollo del guión, en el casting, en la búsqueda de localizaciones, en sobre quién debe dirigir la película, en el proceso de edición, en el marketing. Siempre estoy involucrado en todas estas cosas. ¿Recuerda algo después de haber sido examinado por mi agente? ¿Se acuerda de verdad de haber sido cambiado por su compañero? Cada vez más alejado de los héroes exclusivamente mamporreros de sus inicios, Schwarzenegger se convierte en poco menos que una víctima en su trabajo más reciente, en un nuevo intento de cambiar sin dejar de ser el mismo. La prueba de visión. Solo que no era eso, sino un disco memory, una imagen perfecta de su mente. También sacamos una muestra de su ADN. Con esas dos cosas podemos clonar a una persona en dos horas. El sexto día se beneficia de la presencia de unos cuantos actores verdaderos entre los que destaca el siempre convincente Robert Duvall, que en su condición de científico y de profundo conocedor del mundo de las fotocopiadoras más avanzadas, se erige en paradójico portavoz de algunos escrúpulos éticos que impiden todavía que la clonación sea tratada en las secciones de economía de los informativos. Creo que en este momento de mi vida es mejor encarnar seres más reales, individuos normales, que luego se convierten en personajes más grandes que en la vida real. Yo sé quién soy. A la vista de la filmografía de Arnold Schwarzenegger, el sexto día podría pasar por una recopilación autobiográfica de este intérprete que se ha clonado a sí mismo película a película y que para disgusto y perplejidad de los curistas sigue gozando del favor de los públicos mayoritarios. Es la única forma de saber la generación de un clon. ¿Lo ven? Cuatro puntitos. Significa que la han clonado cuatro veces.